Coto exporta al mundo porque nos importa hacer crecer a nuestro país. Argentina es un país rico en recursos naturales, con potencial para abastecer de alimentos a 600 millones de habitantes. En Coto trabajamos más de 20.000 personas para darle lo mejor de nosotros al mundo. Con procesos de industrialización de avanzada, agregamos valor a las materias primas argentinas. Gracias a nuestra red global de comercialización, Coto llega a todo el mundo con nuestras filiales comerciales en Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica y Emiratos Árabes Unidos. Y así, abastecemos los mercados internacionales para que todos puedan disfrutar de nuestros productos y marcas. Porque somos argentinos, y eso para nosotros es nuestro principal valor. Coto, cuando una empresa exporta, un país crece.